bueno por acá tenemos la despensa que le traemos a los abuelitos gracias a la señora luisa portillo gracias a ella traemos esta despensa y le damos las gracias a ella por los 50 dólares que nos envió para esta despensa miren ahí pueden observar por ahí tenemos un pollito para que lo calienten así es que por acá tenemos la despensa y nos estamos quedando sin carga así es de que creo que ya nos vamos a ir y por acá estamos pendientes abuelitos con lo de la casa hay que terminar verdad eso que hemos dejado comenzar realmente dios y gracias por la despensa que nos ha traído le damos gracias y gracias a doña luisa portillo que tuvo la amabilidad y el buen corazón de mandarlos algo gracias mil veces gracias padre ella sabe que aquí son dos personas verdad entonces por eso pues ella me dice y dele esto y con eso le va a alcanzar me dice sí 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 solo para ellos dos solitos así es de que primeramente dios pues vamos a terminar esto que hemos dejado comenzado ya por ahí traemos a la nueva persona que va a trabajar y pienso que mañana comienzan con todo porque acá pues han dejado todo así que que no está terminado y eso no nos parece vaya es que como lamentablemente verdad pasamos varios días que no podíamos venir a la señora ya no votaron lo que no servía yo de mi parte le doy gracias a la señora portillo por todo lo que le ha presentado para estos dos abuelos gracias a dios y gracias a ella y gracias a ustedes también que tienen el buen corazón de acordarse de nosotros porque aquí nadie más se acuerda de nosotros solamente dios y ustedes gracias abuelito ya vamos a terminar la casita ya van a ver primero dios sí primero dios que van a venir muchos regalitos sorpresas para ustedes primero dios primero dios a ustedes y a la buena gente sí yo tengo fe en dios sí yo también de que van a venir regalos para ustedes haciendo un llamado a las personas que por favor nos ayuden acá con los abuelitos queremos comprarles cama cocina y una tele así como les prometimos ah que linda dios me la bendiga primero dios sí yo debe contener el sueño que se desvienta sí yo sé que sí tengo fe en dios que sí no podemos leer fíjese porque nosotros fuimos unos niños torcidos así como yo fui torcida fue él también porque su mamá dice que tenía nueve años cuando su mamá murió si usted me ha contado cómo ha sufrido que la llevaron a cuidar a una niña que barbaridad y usted estaba pequeña si que eran niños cuatro eran yo cinco cuatro cuidaba sí oye yo pues que solo una niña tan ingratas que no me dejaban ni el cuartillo porque el centavo ganaba el molino y había veces que no me dejaban los tres centavos para llevarme mire la mano era así mire iba a penitas le daba vuelta y para alcanzar ponía un medio hay por ahí otras partes venden medio al mur de 18 libras cuando venden dicen venden medio de maíz por otras partes por otros lugares por ejemplo donde me creyó porque me creyó allá en la cuchilla ciudad ah por allá sí y allá entonces por ahí medio y cuando yo vine a dar aquí hasta me asusté y me admiré porque y que eso es arroba y que eso es arroba no entendí que era arroba solo cuartillo sí cuarto, cuartillo y medio ajá ajá medio era eran 18 libras el cuartillero ajá eran 9 libras hasta usted, usted no sabe de eso y yo le estoy contando porque ella es una niña delante de nosotros sí entonces cuarto eran 4 libras y medio ajá un cuartillero eran 9 libras ajá entonces un medio eran 18 libras así vendía la gente ajá 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 y después de allí ponía un ladrillo para alcanzar la piedra porque no la alcanzaba la piedra de molé la piedra de molé así le tocaba sí porque no le dejaban los 3 centavos para el molino no le dejaban los 3 centavos para el molino qué barbaridad yo le daba hasta 3 veces y en 4 veces le daba al mismo pozol de pollo que hacía y no tenía fuerza así es que mire cuando iban me mandaban al molino y desgraciadamente como descalza y en invierno me resbalaba botaba el maíz ese día no me daban de comer no me daban comida me iba a llorar a unas huertas que habían como muy aquí a la calle y vivía todo el tiempo es que como mi mamá, mi papá cuando mi mamá murió él se fue se fue para guatemala solo se llevó mi hermanito que tenía sin pan los dejó solos a ustedes sí y me dejó con mis tías con mis tías hermanas de mi mamá entonces y allí sufrían ustedes con las tías siempre con las tías se sufre uno lo quieren a uno ajá o quieren regalar a los niños sí y eran 4 iba a querer mire una señora vecina mire hágale la lámina para acá mire el resplandor de la lámina el reflejo molesta sí va a ver y mire le dije yo llegué contenta ya tenía 7 esas 4 son las láminas nuevas 7 son sí sí y yo llegué contenta a la casa el tía le dije la mía Josefa le dije yo ya me matriculó en la escuela y dice que me va a comprar un cuaderno y un lápiz ¿esté contenta? yo contentísima mire que iba a ir a la escuela que iba a ir a la escuela y entonces me dijo ella ¿y quién te está mandando? me dijo ay, allí me dio tristeza va se me fue la alegría ¿quién va a cuidar a los cipotes? me dijo sí Dios santo una criatura de 7 años cuidar 4 cipotes de sirvienta la tenía de sirvienta me tenía las tías suyas mire cree que me dejaron ir a la escuela por eso yo no puedo yo no puedo nada porque ellas no me quisieron dejar ir grosera verdad y como mi madrecita había muerto yo era una perra y mire y antes no estaba esto de las redes sociales nada mamita con estos videos que uno hace hay muchas personas que quieren adoptar a las niñas pero y las tías contentas de que las adopten y que se las lleven para Estados Unidos y eso no tendría que ser así fíjese porque usted no sabe con quién va a ir a parar allá como es la familia verdad no puede regalar a una criatura que a esta le va mal por allá o le pasa algo y entonces mire no me quisieron dejar ir a la escuela pero ese de que yo no aprendí nada porque me detuvieron y una vecina me iba a poner ella me iba a dar todo ay no una vecina buena persona ajá no me quisieron dejar ir y fíjese que ellas vendieron la herencia que es la que le tocaba y mamá a nosotros no nos dieron nada pero ni un cinco ajá ellas se aprovecharon de era herencia de tres hermanas ajá pero cuando mi madre murió ellas se acabaron con lo demás ellas se aprovecharon todo todo ay mire miren había veces que mi papá cuando venía me dejaban un billetillo de asiento yo conté me decía mamá este billete para que te compren un corte y te manden a hacer un vestido yo contenta mire mi tía le dije este peso este peso es el que me dio mi papá ayer que vayas a comprar el pan me decía si no ya te voy a dar duro me decía que hacía yo ir donde el panalero y que me diera el vuelto y dárselo ahí y sabe que hacía de los vestidos viejos de ella que ya no se ponían sacaban las faldas hacían el culón y hacían los dos ojos de la mano y el bollo de la boca para que te ponete este vestido de las faldas que ellas ya no querían no ajá pero buenas para inventar hacía su vestido y no me compraban nada nuevo y que antes era barato mire en aquel tiempo pero igual verdad se ganaba bien poquito se ganaba un poquito pero mire había unas telas que le decían había una reforma había un céfiro y había un charaza y unas telitas bien bonitas y eran baratas y eran baratas parece que arreal hay arda un real sabe cuanto era? no, ni idea doce centavos doce centavos pero de colón pero de colón de colón si ahora estamos diciendo veinticinco centavos es una cora que como es dólar vale un más pero como en el tiempo de antes era colón y veinticinco centavos era una peseta de colón cabalito veinticuatro centavos verdad? esos eran dos reales dos reales esos decían dos reales ajá